Es que me emociono de entre tanto viejo Está bien peludo Entre tanto viejo recuerdo que me traen a estos lugares Masturberto, que distinto te ves con ropa Ni te conocí, ahorita que entré Disculpame, un aplauso para mi ex marido Masturberto Otra vez me lo encontré en el centro comercial Le digo Masturberto Ay, no quieres recordar viejos tiempos Me dices sí Y que me pone una madriza Chico, es Masturberto Anoche, pensando en ti Escuché aquellas melodías El grito de las mujeres Que tanto me conozco en metal Y recordé con tanto amor lo que él me decía Porque no tengo dinero Y nada queda Y lo único que te encuentro Pero es que si tú me quieres Pero es que si tú me quieres Pero es que si no quieres